Ahorita, señores, buenas tardes. ¿Me pueden escuchar? Buenas tardes, Doc. Perfecto. Creo que sí, sí me pueden escuchar. Listo. ¿Qué tal? ¿Cómo han estado? ¿Cómo ha ido el día? Supongo que bien, ¿no? Vale. Bien, entonces, como les decía ayer, muchachos, arranquemos esta sesión con preguntas, si es que tienen ustedes preguntas generales, al respecto de la unidad número 2 de lo que son polímeros y biopolímeros. ¿Todo bien? ¿Todo claro? Sí, Inge. Ah, gracias. Perfecto. Entonces, podemos empezar sin problema con la tercera unidad. Y ahora, para la próxima semana, tenemos la lección, ¿no? Bien, entonces, vamos a buscar nuestro, nuestro, nuestra presentación. Bien, empecemos con esta sesión. presentación. Empecemos con este tema. Sí se puede ver a pantalla, ¿verdad? Sí. Sí. Listo. Entonces, pues vamos, arranquemos con esto. Este es otro de los temas que complementa el gusto de la química orgánica con los compuestos relacionados con la vida. De ahí el título de la presentación. Carbohidratos. La energía en la vida. Entonces, lo que haremos, igual que hicimos con los biopolímeros, igual que hicimos con los polímeros sintéticos, es explicar por qué estas moléculas llamadas carbohidratos o hidratos de carbono o vulgarmente conocidos como azúcares son la energía en la vida. Son la gasolina que reciben todo lo que son nuestras células, ¿verdad? Nosotros como organismos heterótrofos y con aceptor de electrones de oxígeno, ¿sí? Entonces, eso es lo que explicamos a partir de la composición, de la química, la fórmula que tienen estos azúcares, explicamos el comportamiento que tienen las moléculas y de ahí justificamos por qué es la energía en la vida, ¿sí? Como en las anteriores presentaciones, siempre les coloco a ustedes los documentos para leer. No olviden que la presentación es simplemente una guía de las ideas principales, no es el contenido en total. ¿Sí? Lo que ustedes, si quieren conocer más, quieren revisar un poco más, pues las fuentes bibliográficas desde el camino y, pues, tres fuentes bibliográficas que son los libros que hemos manejado hasta el momento, que es el Hath, capítulo 16, el Magmur y el capítulo 25, o el Buey y el capítulo 23, ¿sí? Lo ideal sería que usted logre revisar los tres capítulos e ir complementando ideas e ir juntando los conocimientos, ¿no? Pero de ahí que usted devore dos de tres ya es suficiente, ¿vale? Entonces, Hath, capítulo 16, Magmur y capítulo 25 y Wade, capítulo 23. Esto complementa la presentación del día de hoy. Estoy haciéndonos unos cambios en las diapositivas y, pues, ya cuando los haya terminado, pues, les colocaré las diapositivas completas en el aula virtual, al igual que hemos dicho con las anteriores unidades. ¿Sí? Bien. Entonces, entendamos qué son estos hidratos de carbono. Primero, la palabra. Tú le puedes llamar carbohidrato, le puedes llamar hidrato de carbono o le puedes llamar con tranquilidad la palabra azúcar, azúcares. ¿Sí? En la, en el semáforo que tenemos nosotros aquí en el Ecuador, que va en los empaques de los alimentos, ¿verdad? Pues, se mira la cantidad de grasa, la cantidad de azúcar, la cantidad de sal que tienen los alimentos, ¿no? Entonces, de ahí su nombre, ¿no? Carbohidrato, hidrato de carbono o también conocidos como azúcares. ¿Sí? ¿Por qué se les llama hidratos de carbono? Bueno, esto empezó, y permítame explicarlo aquí. Más o menos para finales del siglo XIX, inicios del siglo XX, sí, ubiquémonos por ahí en el tiempo. Lleguemos la mente hacia el siglo XIX, siglo XX. Lo que hacían los químicos es tratar de encontrar la fórmula mínima de las moléculas que forman los compuestos, ¿sí? Eso es lo que trataban de hacer. Es por eso que, en su curso de química general 1 y 2, de entre los primeros temas que se topan, es esto de las, de las famosas fórmulas mínimas y fórmulas moleculares. Seguro que recordarán esta parte, ¿sí? Es con lo que empezó la química, ¿sí? Y se desarrolló, y pues, ya te digo, el máximo apogeo está en finales del siglo XIX, inicios del siglo XX. Que lo que hacían los químicos es escoger una sustancia y, pues, tratar de obtener su fórmula mínima. Y descubrieron que estas sustancias, este mundo de sustancias, ¿sí? La fórmula mínima a la que llegaban es esta de aquí. Cm, H2N, H2O, n veces. ¿Sí? O sea, dependía del número de átomos de carbono y teníamos el mismo número de moléculas de agua que le acompañan al átomo de carbono. Si teníamos seis carbonos, ¿verdad? En nuestros cálculos, en nuestra manera de encontrar las fórmulas, encontramos que estos seis átomos de carbono estaban combinados en relación mínima con seis moléculas de agua. ¿Sí? Y de ahí es lo que salió este nombre central que ustedes ven aquí. Hidrato de carbono. ¿Sí? Por cada átomo de carbono existe el mismo número de moléculas de agua como fórmula mínima y fórmula molecular. ¿De acuerdo? ¿Sí? Como se descubrió que muchos de estos, bueno, no se descubrió, sino la lógica fue, ah, mira, esto endulza, esto, pues, da el sabor que tienen estas sustancias, pues, digamos que es dulce, de ahí aparece la palabra azúcar. ¿Vale? Entonces, hidrato de carbono es carbono hidratado. Carbono, el mismo número de átomos de carbono, el mismo número de moléculas de agua. De ahí su nombre. ¿Sí? Y la contracción, carbohidrato, ¿no? Carbono hidratado, hidrato de carbono, carbohidrato, azúcares. Es así como se les conoce hasta la actualidad, ¿no? Los azúcares, los hidratos de carbono. Bueno, químicamente hablando, estos hidratos de carbono, estos azúcares, estos carbohidratos son polihidroxialdehídos y polihidroxicetonas. ¿Sí? Polihidroxil. Significa que tienes poli-n. ¿Verdad? Hidroxil. ¿Qué les dice la palabra hidroxil a ustedes? Ahora, puesto en la actualidad la palabra hidroxil, ¿qué les dice a ustedes? Un sustituyente OH. Exacto. Muchos OHs. Correcto. Y bueno, al dehido y cetona, pues, les está dando la designación del grupo carbonilo. ¿Sí? Esto es algo que ya se lo conoce en la actualidad. ¿Sí? Esto es algo que ya se lo conoce en la actualidad. Entonces, tú tienes muchos OHs, obviamente envueltos en carbonos, ¿verdad? O sea, tienes los carbonos que tienen muchos OHs entre sí, cada uno de ellos, y pues que uno de esos carbonos, es suficiente que uno de esos carbonos presente o un aldeído, que ya conocen ustedes la fórmula mínima de un aldeído, o una cetona. En el fondo, como les decía, estos son los grupos carbonilos. ¿De acuerdo? ¿Sí? También dentro de la parte de la historia de la química, pues nosotros podemos pensar de que estos hidratos de carbono son aquellas sustancias que por hidrólisis, ¿qué les dice la palabra hidrólisis a ustedes? Por ruptura. ¿Sí? Por reacción. Pues lo que se obtiene cuando se rompen estas sustancias es agua. Entonces, el estudio de los hidratos de carbono empieza por ver la mayoría de sustancias que están a nuestro alrededor. Imaginémonos el pan, imaginémonos pues un pastel, imaginémonos un cereal, sea este trigo, avena, cebada, etc. Entonces, el estudio de estas sustancias empieza en la química gris, llamémoslo así, no tanto en los compuestos relacionados con la vida, sino empieza en la parte de la química gris sacándole la fórmula mínima a la fórmula molecular y de ahí es lo que sale todo esto. ¿De acuerdo? Entonces, químicamente ya te digo, son polihidroxialdehidos o polihidroxicetonas. Todos los carbonos tienen un OH, ¿sí? De ahí la palabra hidroxi. Y, pues, uno de los carbonos, al menos uno de los carbonos, pues, presenta el grupo carbonilo, ¿sí? Uno de los carbonos suficiente que presente el grupo carbonilo. Por tanto, cómo se entiende químicamente hablando a los hidratos de carbono, son sustancias que reaccionan como la combinación de los dos grupos, ¿no? Del grupo hidroxil, del grupo hidroxilo y del grupo carbonilo. Entonces, tú, aquí para entender las reacciones que vamos a presentar de los hidratos de carbono, tienes que recordar qué reacciones presentan los alcoholes, el grupo hidroxilo, ¿verdad? Y luego recordar, o revisar, o tener presente las reacciones que presentan el grupo carbonilo. Y, pues, en base de esas dos, de conjugar esas dos realidades, vas a tener tú, pues, la reacción de los hidratos de carbono. Bien. Entonces, la primera clasificación, la primera clasificación que se les da a estas sustancias, porque es un mundo muy, muy grande, así como si descubriste en las clases anteriores de que las proteínas es un mundo grande, de que el ADN es un mundo grande de moléculas, moléculas grandes, 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 pues, los hidratos de carbono es tan grande como este, en los mundos que les acabo de hablar. Entonces, la primera clasificación que se da es por el número de unidades de repetición que tienes. Fíjate, por eso es lo que tratamos de anclar este término. Bueno, no anclar, sino continuar el tema de los polímeros, pero ya nos estamos derivando a los polímeros naturales. Entonces, la primera clasificación que se da, como ustedes ven ahí en la diapositiva, es por el tamaño, ¿sí? Entonces, fíjate, monos acáridos, una sola unidad, disacáridos, dos unidades. Sacáridos es la palabra utilizada en la química para definir estos polidroxendeídos, polidroxizetonas. Una unidad, dos unidades disacáridos, ¿verdad? Y en muchas unidades, polisacáridos. Estos son N veces, ¿sí? Polisacáridos. Perfecto. Entonces, claro, son monómeros. ¿Qué digo? Son polímeros porque se van repitiendo muchas veces estas unidades fundamentales, que se llaman los monosacáridos. Si se repiten muchas veces, dos veces los monosacáridos, tienes un disacárido. A estos disacáridos, ya es clasificación del siglo XX, se les conoce con el nombre de oligosacáridos. Y cuando tienes muchas unidades repetidas de monosacáridos, tienes algo conocido como polisacáridos, ¿vale? Entonces, la unidad base es los acáridos, ¿sí? Estos hidratos de carbón, que se van repitiendo muchas veces, muchas veces, muchas veces. Por eso, fíjate, incluso la nomenclatura, similar a lo que nosotros tenemos en lo que son los polímeros sintéticos, ¿de acuerdo? Pero, aquí no sé si hay algo que les llame la atención de la diapositiva. Ahora, tú podrías pensar de que la unidad base es el famoso C6H2CO6. Y, pues, eso ya se llega a establecer conforme han pasado ya los años, ¿de acuerdo? Conforme han pasado ya los años y después de haber escrito todo lo que son las familias de los acáridos. Porque no es la única molécula, este C6H2CO6, la que puede cumplir con lo que hablábamos en la diapositiva anterior. Es decir, de que sean carbonos, el mismo número de carbonos es el mismo número de moléculas de agua, ¿sí? En fórmula mínima, ¿de acuerdo? No es esta molécula de C6H2CO6 la única molécula que va a cumplir con esa característica. No es la única molécula que todos los átomos de carbono tienen un OH y que al menos uno de esos átomos de carbono tiene un aldeído o una cetona. ¿De acuerdo? Entonces, ese es uno de los detalles que les quiero hacer ver aquí en esta diapositiva. Este C6H2CO6, si bien es una de las moléculas, pues, de la que estamos poniendo como ejemplo aquí, para hablar de la primera clasificación, no es la única. Hay varias otras moléculas que pueden ser monómeros de estos polisacáridos. ¿Estamos de acuerdo? Entonces, ¿para qué sirven? ¿Para qué sirven los polisacáridos o los disacáridos o los monosacáridos? Porque simplemente es un polisacárido y son muchos monosacáridos. Lo primero, energía, ¿sí? Obtención de energía para las células. En esta parte, aquí nosotros en química orgánica, lo que hacemos es describirlo esto de manera general. La energía para las células, ¿verdad? Y decimos, es la gasolina que va a llegar a nuestras células, pues, y que es transformada en CO2 y agua. Debes tener en cuenta que, y aquí te pongo un asterisco en la presentación, las reacciones químicas que se dan dentro de las células para obtener energía de consumir hidratos de carbono, las vas a entender en bioquímica y las vas a estudiar en bioquímica, ¿sí? Igual, si te, esto es, hidratos de carbono que te dan energía, ese C6H2SO6 repetido N veces, es cuando te comes, qué sé yo, un plato de arroz, un plato de pasta, de fideos, perdón, patatas, o te comes un cereal, trigo, cebada, te comes un canguil, puede ser. O sea, decimos, ah, mira, estos son hidratos de carbono, sí, genial, espectacular, y sé que me van a dar energía al cuerpo. ¿Cómo le dan energía al cuerpo? Ya te digo, eso te lo van a contar en la bioquímica. Aquí pensamos en la estructura y en la fórmula. Dos, los hidratos de carbono relacionados con la vida son almacenamiento de esa energía, ¿sí? Y otro asterisquito aquí. Nosotros vamos a mencionar esto del almacenamiento de la energía, ¿de acuerdo? Pero las reacciones para llegar a tener ese almacenamiento de energía, pensando en nuestro organismo, eso lo vas a estudiar en bioquímica. Eso lo vas a estudiar en bioquímica, ¿sí? Aquí te debe llamar la atención de la gráfica que te estoy poniendo, que esto de aquí está repetido N veces, ¿de acuerdo? Y dirás, mira, esta forma tan extraña de un hexágono ahí con un oxígeno, no te preocupes ahora por eso, porque ya vamos a explicar cómo los hidratos de carbono se dibujan o se representan con este hexágono con ese oxígeno en el centro, ¿vale? Entonces, almacenamiento de energía. En el mundo vegetal, la energía se almacena en la forma de celulosa o en la forma de amilosa o en la forma de amilopectina. Esa es la forma fundamental que tenemos para almacenar energía en los vegetales. Mientras que los animales almacenamos esa energía en forma de glucógeno, ¿sí? Puedes unir la palabra glucosa-glucógeno. O sea, existe el almacenamiento de energía, ¿de acuerdo? El glucógeno se deposita en nuestros músculos, ¿sí? Se deposita en nuestros músculos y se deposita también en el hígado, ¿de acuerdo? En el hígado. Eso es lo que te sucede cuando te comes un plato de arroz. Entonces, imagínate que las necesidades energéticas que tú tienes son 100 y, pues, el plato de arroz te da 120 de unidades de energía. Pues, el cuerpo va a coger los 100 que le estás dando y los 20 los va a almacenar. ¿Dónde los va a almacenar? En los músculos, ¿de acuerdo? En los músculos y en el hígado. Entonces, todos los músculos, alrededor de todos los músculos, pues, tienes este almacenamiento de glucógeno, ¿no? Para el caso en el cual, pues, se necesite el, se necesite para un proceso, ¿de acuerdo? Cuando es demasiado glucógeno el que se está almacenando, pues, te empiezan a salir los famosos gorditos, ¿no? ¿Sí? Muchas personas dicen, no, pues, que mira, me van saliendo los gorditos aquí en el brazo, me salen aquí los gorditos en la cara, en la cintura, en, pues, en las nalgas, ¿verdad? Uy, no, eso es grasa. Una parte es grasa, una parte son lípidos, pero otra parte son estos hidratos de carbono, ¿de acuerdo? Entonces, no todos los rollitos que tienes en la papada, o que tienes en los brazos, o que tienes en la cintura, en el abdomen, son, es grasa, ¿de acuerdo? Bien, energía, almacenamiento, ¿sí? Y también los hidratos de carbono están asociados al transporte de nutrientes, es decir, al transporte de moléculas que entran y salen de la célula, ¿sí? Bien, esta imagen que les he colocado aquí, ustedes primero, fíjense esto que parece una, como cama amarilla, como, esto parece un helado, más o menos, ¿no? Fíjate, aquí tienes la, aquí tienes, pues, esta parte, estas cabecitas amarillas, que son, es una molécula, son lípidos, aquí tienes de la parte central. Bueno, esto es un esquema de lo que es la membrana celular, en la membrana celular encuentras los tres grupos de cadenas más conocidas, de macromoléculas, es decir, en la membrana encuentras lípidos, en la membrana encuentras proteínas o péptidos, ¿sí? Acuérdate que ayer hablábamos de que estos canales de proteína, ¿no es cierto?, son los que le dejan pasar al coronavirus, pero no solo el coronavirus, sino también le deja pasar a cualquier nutriente que tiene que entrar a la célula, ¿no? Y tenemos carbohidratos, ¿sí? La membrana celular es un gran ejemplo en el cual tú te encuentras los tres grandes grupos de moléculas, proteínas, lípidos y carbohidratos. Y estos carbohidratos, como tú ves aquí, estos que parecen arbolitos, ¿no es cierto?, que están alrededor de la membrana celular, pues lo que sirven es como receptores de moléculas, identificadores de moléculas para que puedan entrar a la célula. Digamos que estos carbohidratos son como los guardias de seguridad en la fiesta, ¿de acuerdo? Las proteínas, digamos que son las puertas, ¿no es cierto?, los lípidos de la membrana celular, pensemos que son como las paredes de la discoteca, perdón, la célula en la parte interior tiene una cantidad de organelos, es decir, es como que estuvieras entrando a una discoteca de 10 pistas distintas, entonces, por las proteínas vas a entrar tú, ¿no es cierto?, pero siempre te vas a encontrar con un guardia en la puerta, es decir, hey, tú, ¿qué haces aquí?, y ese es el papel que tienen los carbohidratos en esta función asociada con el transporte, ¿de acuerdo? Entonces, tres funciones fundamentales de los carbohidratos, uno, energía, dos, almacenamiento de esa energía en forma de moléculas grandes, grandísimas, y tres transporte, ¿sí?, son moléculas que están asociadas al transporte de otras moléculas desde fuera hacia dentro de la célula, ¿de acuerdo?, funciones, listo. Los carbohidratos, al igual que las proteínas, es decir, al igual que los aminoácidos, pues presentan propiedades ópticas, ¿de acuerdo?, para que una molécula presente propiedad óptica, pues necesitamos que tenga un carbono quiral, si tú ves aquí, te he dibujado la molécula más chiquitita, ¿verdad?, que cumple con las características químicas que habíamos hablado de los hidratos de carbono, es decir, cumple con todos los carbonos, de excepción de uno, tengan un OH, fíjate, todos los carbonos, de excepción de uno, tienen un OH, cumple con ser, al menos un carbono debe tener un grupo carbonilo, al menos un carbono tiene el grupo carbonilo, fíjate, carbono 1, carbono 2 y carbono 3. Como te decía, esta es la molécula más pequeña que tú puedes dibujar, que va a cumplir con esa característica química. Este es el primer miembro de la familia de los polihidroxialdehidos, el que tiene tres carbonos. También hay un miembro de las polihidroxicetonas, ¿verdad? Pero bueno, fíjate en el carbono número 2, fíjate en el carbono número 2, este es del carbono quiral, si tú lo ves, el carbono número 2, este es del 2 también, aquí está el 1, aquí está el 2, este es del 3, el carbono 2 es del carbono quiral, es decir, es el carbono que tiene los cuatro sustituyentes diferentes. Entonces, fíjate, aquí tenemos un sustituyente, otro, otro y otro, correcto, ¿sí? La forma en que escribes los monómeros de los hidratos de carbono es muy importante, ¿sí? En este ejemplo, ¿no es cierto?, el OH está dibujado a la derecha del átomo de carbono, si está dibujado a la derecha, este es un isómero D, ¿sí? Porque el OH está dibujado a la derecha, si es que el OH estaría dibujado a la izquierda, como en este ejemplo de acá, este sería el isómero L, ¿sí? Derecha e izquierda, let and right, ¿de acuerdo? Si tú tomas el OH del carbono 2 y lo dibujas a la derecha, estás dibujando el isómero D, si tú tomas el OH del carbono número 2 y dibujas el carbono a la izquierda, ¿sí? Pues estás dibujando el isómero L, ¿vale? De acuerdo, y son quirales, por tanto, son ópticamente activos, esto quiere decir que desvían el haz de luz, cuando el haz de luz les quiere atravesar, si se desvía hacia ángulos positivos es del L, y si se desvía hacia ángulos negativos es del L, ¿de acuerdo? Que es algo que ya lo hemos hablado antes, ¿sí? Y los que son partícipes de las moléculas biológicas son todos los isómeros D. Estos isómeros D de aquí son los que vas a encontrar en una molécula biológica, es decir, es al contrario de los aminoácidos. Los aminoácidos que participaban de la formación de proteínas eran todos isómeros L, mientras que en el caso de los hidratos de carbono que participan en la formación de los polisacáridos, sí, todos son isómeros D, ¿de acuerdo? D para los hidratos de carbono, L para las proteínas, ¿sí? Pues ya está. Primero, quiralidad. Luego, vamos a hablar de la familia conocida como aldosas, ¿sí? Vamos a hablar de la familia conocida como aldosas. La palabra aldo, ¿les dice algo? ¿O qué les dice la palabra aldo? A ver, veamos a ver a alguien de la lista. Lisset Milena Troya. No está. Carla Estefanía Zambonino. No sé, Doc, me suena a un grupo funcional. Sí, correcto, ¿a cuál? No sé, pero es un tipo de grasa o algo así. No, 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 ese es otro grupo. Aldo, 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 Aldo. Vamos, más preguntas. Diana, Lisbeth, Columba, ¿qué le dice a usted? Puede ser un monocardario. ¿Cómo? Ah, ok. Stalin, Dimitri, Márquez. ¿Qué te dice la palabra aldo? Sí, que no es un lúcido. ¿Cómo? No es un lúcido que dicen que es de los caramelos o algo así. No escucho nada. No sé si ustedes lo hacen, pero yo estoy ya... Es como los que dan, o sea, energía inmediata a un carbohidrato. Ya, sí, 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 claro, por supuesto, eso es lo que habíamos... Sí, 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 correcto, sí, lo habíamos dicho, claro. Los carbohidratos son los que dan energías de las células, sí, también, hidratos de carbono, azúcares, sí, eso sí. Pero la palabra Aldo, cuando digo, vamos a hablar de la familia de las aldosas. Provienes de los aldeídos. Aldeídos, exactamente. Acuérdate la definición de hidrato de carbono. Polihidroxialdehido, polihidroxicetona. Entonces, Aldo, vamos a escribir, a aprender a escribir la familia de las aldosas, ¿sí? Entonces, miren, el miembro más pequeño de la familia de las aldosas es esta sustancia de aquí. ¿Qué nombre le darías a esta sustancia según la IUPAC? ¿Podrías darle un nombre a esa molécula? Luis Bryan, Yan Chatipán. ¿Me puede repetir la pregunta, Inge? Sí. ¿Qué nombre tiene esta molécula de acuerdo a la IUPAC? Esa molécula sería, es un, no recuerdo bien. Ok. Dusty Lorraine Dávila Martínez. ¿Qué nombre le darías de acuerdo a la IUPAC a esa molécula que está ahí? No está. Yessinia Dayana Casamín. No está. Carolina Alexandra Tupisa Tupisa. Inge, ¿puede ser 2,3-dihidroxipropanal o propanona? No, propanona. Propanona no. Propanal sí. 2,3-dihidroxipropanal sí. Correcto. Ese es un nombre para la IUPAC. ¿De acuerdo? Ya, este, visto así, este hidrato de carbono, de tres carbonos, ¿es un isómero D o es un isómero L? Ah, sigo preguntando yo. Sofía, Rafael, Agarido Rosales, ¿qué me dices tú? Es un D. ¿Por qué? Es una muy buena respuesta. ¿Por qué? O sea, según lo que vimos ayer, nosotros, a ver, los D eran, ¿cómo se llama, ópticamente activos? Los D también son ópticamente activos. Pero algo tenían los D que, ay, no me acuerdo, Doc. Bueno, pero es una respuesta parecidamente buena. A ver, Anderson Ramiro Head, ¿estás por ahí? Sí. Sí, sí. Ya, este es un isómero D, que es como nos dice su compañera, yo estoy de acuerdo, esto es un isómero D. La pregunta es por qué. No sé, porque van a, los OH están ubicados a la derecha. Exactamente. Exactamente. El OH del carbono 2, gracias a Dante, don Ramiro, está dibujado hacia la derecha, ¿no? Esa ha sido la forma en la cual se le designa, pues, a esta de acá. Bien. Entonces, para crear la familia de las aldosas, lo que nosotros tenemos que hacer es irle aumentando átomos de carbono. Entonces, esta aldosa es una aldo porque su grupo funcional es del aldeído, tri, porque son tres átomos de carbono, ¿sí? Y la terminación osa, ya significa de que todos los carbonos menos uno, tiene un grupo H. Y el nombre fundamental de este compuesto es el 3, que digo, es el D-gliceraldehído. D-gliceraldehído, ¿de acuerdo? Bien, entonces, para crear la familia, lo que tenemos que hacer es aumentar un átomo de carbono. ¿Dónde aumentamos del átomo de carbono? Bueno, rompemos este enlace entre el carbono 1 y 2, rompemos ese enlace entre el carbono 1 y 2, fíjate, como se ve aquí en la diapositiva, ¿no? Este es el carbono 1, se rompe un enlace, se rompe esta unión entre el carbono 1 y 2 y ponemos otro átomo de carbono. Y este átomo de carbono necesariamente debe traer otro OH. Entonces, y fíjate, puedo dibujar el OH a la derecha o el OH a la izquierda, ¿vale? El OH a la derecha y el OH a la izquierda. Ahora, si tú eres observador, el carbono 1, el carbono 3 y 4, son exactamente iguales al 3-gliceraldehído. Fíjate. Igual en este isomero de aquí, del carbono 1, el carbono 3 y 4, son exactamente iguales al D-gliceraldehído, al que me dicen ustedes del 2,3-D-hidroxipropanal. Ajá, ¿sí? Lo único que hemos hecho es aumentar un carbono. Y este carbono puedo dibujar yo a la derecha el OH o a la izquierda el OH, como tú lo ves aquí. O lo dibujo a la derecha o lo dibujo a la izquierda. Y ahí está marcado en verde. Sí, y se han formado pues dos nombres más, ¿no? La de eritrosa y la de treosa. Tú dirás, profe, ¿pero por qué tienen estos azúcares, estos nombres tan especiales? Pues, es por la tradición, es lo que te decía, es la tradición de la química orgánica. ¿Vale? Entonces, estas son una aldo triosa. Aldo triosa. Aldo de aldeído, tri de tres. Y osas, pues, la cantidad de dobles, que digo, o H que se coloca y el grupo carbonino, ¿no? Las de aquí abajo son una aldo tetrosa, ¿sí? Las de aquí abajo, ¿qué serían? Aldo pentosa. Para generar la familia de las pentosas, ¿verdad? Igual, hacemos una ruptura entre el carbono 1 y 2 de la molécula anterior. Hacemos una ruptura entre el carbono 1 y 2 de la molécula anterior, ¿sí? Y lo que hacemos es describir, pues, la molécula con ese otro átomo de carbono. Entonces, fíjate. Si tú eres observador, y lo voy a marcar en rojo. Esta parte inferior, como la parte superior, lo que está marcado en color rojo, la parte superior y la parte inferior, son idénticos que el degliceraldehido. Por eso esto es familia, ¿no? La parte superior y la parte inferior son en moléculas idénticas al degliceraldehido. ¿Sí? Mira. Son moléculas idénticas al degliceraldehido. ¿Sí? Si tú ves, el carbono 3 de estas aldopentosas, fíjate, está en la misma posición del carbono 2 de la molécula anterior. Fíjate, este es el carbono de aquí. ¿Sí le ves? Este es el carbono de ahí encima. Mira. Y aquí lo tienes. Igual es en esta, es en este de aquí. Este carbono de aquí, que en este caso es el carbono 3. Si tú lo ves, el carbono 3, es el mismo carbono que se agregó acá arriba. Es el mismo carbono que se agregó aquí arriba. Fíjate, fíjate las posiciones, ¿verdad? Y como hemos aumentado un átomo de carbono con un OH, este, que es este que está marcado en verde, es el carbono con el OH a la derecha, OH a la izquierda. Carbono OH a la derecha, carbono OH a la izquierda. Nombre de estas sustancias, de ribosa, no sé si te dice algo, ribosa, de ribosa. Un azúcar de ARN. El azúcar de ADN, ARN, perfecto. Este es de arabinosa, de silosa y de silolosa. ¿Sí? Dirás, duro, profe, esos nombres. ¿Tengo que aprenderme? Claro que tienes que aprenderte estos nombres, pero de memoria. Y otra de las cosas que te debes aprender es, ¿en qué posición van los OHs? ¿En qué posición van los OHs? Si están dibujados a la derecha o si están dibujados a la izquierda. ¿Sí? Igual, lleguemos. Esto es una aldopentosa. Hagamos las aldoexosas. Mira, aquí tengo las aldopentosas de la diapo anterior y ahora quiero escribir las aldoexosas. ¿Qué es lo que hago? Rompo la aldopentosa entre el carbono unidos. Rompo la aldopentosa entre el carbono unidos. Le rompo. Ahí agrego otro átomo de carbono. Por eso ahora ya tengo seis átomos de carbono, ¿verdad? A las de cinco le agrego uno o seis. Y el átomo de carbono que estoy añadiendo le escribo con un OH adicional. Y pongo un OH a la derecha, un OH a la izquierda. Un OH a la derecha, un OH a la izquierda. Mira cómo está yendo. ¿Verdad? ¿Hay alguna palabra que se les hace conocida además de glucosa? Ribosa también les hace conocido. Ribosa, ¿verdad? Glucosa les hace conocidos. ¿Qué me dicen de la palabra galactosa? ¿Les hace conocidos la palabra galactosa? Sí. Con el chocolate galán, ¿no? Entonces, la molécula más importante está aquí. La molécula más importante está aquí. La glucosa. ¿Sí? El código para recordar en qué posición están los OHs de la glucosa es derecha, izquierda, derecha, derecha. Derecha, izquierda, derecha, derecha. Derecha, izquierda, derecha, derecha, delante, atrás, un, dos, tres. ¿No has escuchado esa canción? Derecha, izquierda, derecha, derecha. Y hay una canción de una animadora de hace muchísimos años que era derecha, izquierda, derecha, derecha, delante, atrás, un, dos, tres. ¿Has escuchado esa canción? ¿Te dice algo? No, no. Ya están. O yo estoy demasiado viejo o ustedes están demasiado jóvenes. Pero era una presentadora brasileña famosísima, que fue incluso novia de un gran piloto de Fórmula 1. Ya murió el piloto. Y ya debe estar mayor esta presentadora brasileña. Bien. Entonces, fíjate. Si yo te digo, a ver, chicos. Escribamos la fórmula de la glucosa. Entonces, dices glucosa, glucosa. A ver, provee. Seis carbonos. Un carbono, dos carbonos, tres carbonos, cuatro carbonos, cinco, seis carbonos. Ya, la glucosa es un hidrato de carbono. Por tanto, en el carbono uno debe estar el grupo carbonilo. ¿Verdad? En el carbono uno debe estar el grupo carbonilo, porque es el grupo más importante. El carbono seis prácticamente no tiene cambio. Le dibujas aquí el OH. ¿Sí? Y te acuerdas del código de memoria. Derecha, izquierda, derecha, derecha. Derecha. Con esto es la posición de los OH, ¿no? Izquierda, izquierda, derecha, derecha, derecha y derecha. Y ya está. Escrita en el glucosa. ¿Sí? ¿Es importante la posición de los OH? Claro que es importante la posición de los OH, ¿sí? Por ejemplo, la ribosa, que también es muy importante, es un azúcar muy importante y está en el ADN, es muy sencilla porque es todos derechas. ¿Sí? Es todos derechas. Entonces, yo les digo, a ver, chicos, ¿dónde está mi lápiz? Uy, 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 ya se ha borrado. Ya se ha borrado, pues no. Ya se borró. Bueno. Yo les digo, escriba ribosa. Sí, profe. Cinco carbonos. Un, dos, tres, cuatro y cinco. El primer carbono tiene el OH. El último tiene, el último casi está sin problema en la posición de que dibujas el OH. Y el ribosa es fácil. ¿Por qué? Porque todos los OH de los carbonos dos y tres están a la derecha. OH, OH y OH. Glucosa. ¿Se acuerdan la glucosa cómo era? Carbono, seis carbonos. Está aldoexosa, ¿no? Uno, dos, tres, cuatro, cinco y con esto es el seis. Y, pues, va el grupo carbónido acá arriba. Derecha, izquierda, derecha, derecha. Y aquí, este carbono de acá, pues no se complica mucho. Este, siempre está el OH. ¿Sí? Y el derecha, izquierda, derecha, derecha. Es, pues, el código para acordarse en los cuales están los OHs de la glucosa. ¿Sí? D, glucosa. Glucosa. Y esta sería D, ribosa. Y D, ribosa. ¿De acuerdo? Y ya está. Esta es la familia de las aldosas. Aquí no hay misterio. ¿Dudas, preguntas, inquietudes? Ninguna, ¿no? Les veo súper. Aquí está, estoy dibujando, fíjate. Bueno. Ahora, cetosas, bordador de pluco. La palabra ceto, ¿qué les dice de cetosas? Ceto, cetosas, cetonas, ¿verdad? Los hidratos de carbono son polihidroxaldehídos, polihidroxicetona. Ah, sí. El miembro más pequeño de las cetosas es esto de aquí que se conoce como dihidroxicetona, ¿no? Es un grupo carbonello y todos los otros carbonos, pues, tienen los OHs, ¿sí? Este es el primer miembro, y el primer miembro, como ustedes pueden deducir, no tiene propiedades ópticas, ¿no? Bien. Y aquí tienes la dihidroxicetona. Dihidroxicetona no tiene propiedades ópticas, para nada. Ya. Entonces, esto es una cetotriosa, ¿sí? Cetotetrosa. ¿Qué es lo que haces? Entonces, rompes la unión entre el carbono 2 y 3. Rompes la unión entre el carbono 2 y 3, fíjate. Esta parte de aquí es idéntica a que esta parte de acá arriba. Y esta parte de acá abajo es idéntica a la parte de aquí abajo, ¿de acuerdo? Y le aumentas un átomo de carbono, pero este debe ser D. Este debe ser D. Y su número D es por eso que le dibujas el OH en el lado derecho. Entonces, aquí tienes la D eritrulosa. Si eres observador, y regresamos un poquito atrás en la presentación, y encontramos, mira, la primera aldosa es eritrosa. D eritrosa. Mientras que la primera cetosa es de eritrulosa. Que las cetosas tratan de guardar o conservar el nombre de la aldosa correspondiente, agregándole pues una palabrita, ¿no? Aquí tienes las cetosas. Cetotetrosa. ¿Sí? Cetotriosa. Cetotetrosa. Cetopentosa. Que podrá ser la que está acá, fíjate. Mira, cetopentosa. Tienes cinco átomos de carbono. El uno, el dos, y en este caso el cinco, son los mismos que la del primer miembro de la familia. Y pues se aumenta el átomo de carbono que le estamos colocando aquí. Derecha e izquierda, ¿no? Los dos isómeros. Y aquí tienes ribulosa. Por tanto, acuérdate que en las aldosas tenías ribosa. Y aquí tienes ribulosa. Y la de silulosa. En las aldosas tienes silosa. ¿Sí? La familia, la que es vecina de la ribosa, tienes la silosa. Y aquí tienes silulosa. Tomar el nombre de las cetopentosas es partir, ya te digo, del nombre de la aldosa. Y pues llegar a tenerle con la palabra lu. O sea, aumentando la silva lu en su nombre. Y así, fíjate, de la ribulosa puedes sacar psicosa, fructosa, sorbosa y tagalosa. ¿Sí? Y seguro que para muchos de ustedes les debe decir algo. La palabra fructosa. Glucosa y fructosa son los azúcares más comunes que nosotros podemos encontrar. ¿Sí? Y como tú ves, el código de los OHs para la fructosa es izquierda, derecha, derecha. La glucosa es derecha, izquierda, derecha, derecha. Derecha, izquierda, derecha, derecha. La fructosa es izquierda, derecha, derecha. Y ya está, fíjate. Entonces, yo les digo, a ver, chicos, describan glucosa y fructosa. Ambos tienen seis átomos de carbono. Ambos tienen seis átomos de carbono porque son aldoexosa, la glucosa, y cetoexosa, la fructosa. Uno, dos, tres, cuatro, cinco, seis. Para la glucosa y para la fructosa, igual, seis carbonos, ¿no? Uno, dos, tres, cuatro, cinco y seis. ¿Verdad? Lo primerito, el grupo carbonilo. Lo primerito que se debe colocar es el grupo carbonilo. La glucosa lleva el grupo carbonilo en el carbono uno y la fructosa lleva el grupo carbonilo en el carbono dos. Esa es la diferencia. ¿De acuerdo? De ahí, todos los otros carbonos tienen OHs. Todos los otros carbonos tienen OHs. Entonces, del último, prácticamente no nos debemos preocupar porque este da igual si está escrito a la derecha o a la izquierda en ambas, en ambos azúcares, ¿verdad? Del último no nos debemos preocupar. En el caso de la fructosa, ¿verdad? De este de acá arriba tampoco. Y para escribir glucosa, seguimos el código. Derecha, izquierda, derecha, derecha. OH, OH, OH y OH. H. Mientras que para la fructosa, el código es izquierda, derecha, derecha. Todos los otros son hidrógenos, ¿no? Todos los otros son hidrógenos. Hasta que el carbono complete sus cuatro enlace, ¿no? Y ahí tienes molécula de glucosa y molécula de fructosa. Seis carbonos cada una. Y son isómeros D. D-glucosa. D-glucosa. Y esta es la D, fructosa. ¿Cómo sé que son isómeros D? Pues sencillo, por el átomo de carbono, ¿no? Mira, por este de aquí. Este es del quiral. Este es del quiral. Y pues ahí lo tienes. Mira. ¿Alguna duda o pregunta de lo que es un monosacárido? Todo lo que estamos hablando son monosacáridos, ¿sí? Dos familias, aldosas y cetosas. Aldo, grupo carbonilo-aldehido en el carbono 1. Las cetosas, la cetona en el carbono 2. Y pues empiezas desde los miembros más chiquitos de las familias, que es el D-gliceraldehido, con tres carbonos de los aldeídos, y la D-hidroxicetona. La D-hidroxicetona no tiene propiedades ópticas. Ya está. Dudas, preguntas, inquietudes de esta parte, chicos. ¿Entiende lo que hemos hablado? ¿En los aldos es por qué se agrega el carbono entre los carbonos 1 y 2? Porque es el, digamos que es el carbono más cercano al grupo carbonilo. ¿Sí? Se agrega entre el 1 y el 2 porque es el más cercano al grupo carbonilo, ¿no? Mientras que en las cetosas se lo agrega entre el 2 y el 3, porque también es el más cercano al grupo carbonilo. Esto se llaman proyecciones de Fischer. Todo esto que estamos viendo hoy día se llaman las proyecciones de Fischer de los hidratos de carbono. Colores de la pluma. Esto es todo gracias al señor Fischer. Es para poder entenderlo luego, ¿no? Esto se llama como proyección de Fischer. De los azúcares. ¿Sí? Más dudas. Más preguntas. ¿Nada? Dos, dos, otra. Cuestioncita. En la, una de las anteriores imágenes que nos mostró, o sea, usted nos dice que con la glucosa es derecha, izquierda, derecha, derecha, ¿no es cierto? ¿Derecha, izquierda, derecha, derecha, sí? Partiendo desde el, desde el, desde el, el primer carbono, ¿no es cierto? Ajá. Pero en una, en una de las imágenes, como le digo, que nos mostró, hace como eso de derecha, izquierda, derecha, derecha, desde abajo. Ahí está, en la glucosa, ajá. Abajo le pone el hidróxido derecha, de izquierda, de derecha, derecha. Derecha, izquierda, derecha y derecha. El del, como lo dije hace varias veces antes, el del carbono 6, no, no pasa nada con este, no estoy, da igual hacia dónde le dibujes. Sí, yo me estaba fijando en la glucosa y en, ah, gulosa, perdón, perdón. Ah, estaba haciendo la gulosa. Ya. La gulosa es otra, ¿no? Ojo, es gulosa, no es golosa, cuidado, ¿sí? Cuidado. Yodosa, galactosa, también es muy común la galactosa, ¿sí? Más preguntas. Bien, entonces, las proyecciones de Fischer son la forma más común de escribir los hidratos de carbono en madera lineal, ¿sí? Y ya, pues, sabemos escribir ribosas, pienso yo que saben escribir glucosa, pensaría yo que pueden escribir galactosa, ¿no? Que es de izquierda, derecha, derecha, izquierda, es muy fácil. Izquierda, derecha, derecha, izquierda. La glucosa es de izquierda, derecha, derecha, izquierda, derecha, derecha. Los otros son derecha, izquierda, izquierda, derecha. Bueno, no sé, así me resultó a mí fácil de aprender. Bien, hemos hablado de lo que son las cetosas y, pues, hablemos de estas famosas formas piranosas y furanosas, ¿sí? En la parte de la química del petróleo, ¿de acuerdo? Llamémosle así, tenemos dos formas heterocíclicas, ¿de acuerdo? Con los dobles enlaces de ahí, el furano y el pirano. Furano, que es un polígono de cinco puntas, una de las cuales es oxígeno, y el pirano es un polígono de seis puntas, una de las cuales es oxígeno. Estas dos, ¿no es cierto? Estas dos se conocen como, pues, compuestos que nacen de la química del petróleo, ¿de acuerdo? Completos, compuestos que nacen de la química del petróleo, ¿sí? Los hidratos de carbono, los hidratos de carbono, ¿sí? Escribirlos de manera lineal, eso es simplemente para la academia. Escribirlos de manera lineal, esto queda exclusivamente para la academia, ¿de acuerdo? Un carbohidrato en la vida, como molécula relacionada con la vida, no tiene esas formas lineales. Lo que tiene, están en formas de furanos o están en formas de piranos, ¿sí? Adquieren la forma parecida a la de un furano o adquieren la forma parecida a la de un pirano, ¿de acuerdo? Bueno, entonces, fíjate, si tú ves la imagen central de la diapositiva, si tú te fijas en la imagen central de la diapositiva, si estamos viendo, en el caso de la ribosa, porque estamos, vamos a hacer el ejemplo con la ribosa, aquí, mira, tienes el OH del carbono 4 y el OH del carbono 5, aquí están los electrones libres no combinados, ¿verdad? Un pozo de electrones es esto. Y acá tienes, ¿no es cierto?, un átomo de carbono que tiene una densidad de carga positiva. ¿Por qué ese átomo de carbono tiene la densidad de carga positiva? Pues bueno, el oxígeno es más electronegativo que el carbono, y estos están entre los dos unidos a través de un doble enlace, formando el grupo carbonilo. El grupo carbonilo, pues, por la densidad electrónica, tiene una leve carga positiva el carbono, ¿no? Entonces, carga positiva el carbono, carga negativa los OH, dicen, oye, acá está el positivo, vamos a colitemoles, ¿sí? Y el instante en que se da esta reacción intramolecular, se forma un nuevo enlace. Se forma un nuevo enlace, fíjate, en este caso reaccionó el del carbono 4 con el carbono, fíjate, el carbono 4 con el carbono 1, ¿sí? Se da una reestructuración dentro de la molécula de los electrones, y es cuando la ribosa alcanza su forma furanosa, ¿sí? Y el nombre, alfa, ya vamos a ver de dónde viene la palabra alfa, de ribofuranosa. Ahora, en el caso de la ribosa, ya no reacciona el carbono 4, sino reacciona el carbono 5, ¿sí? Fíjate, reacciona el carbono 5 con el carbono 1, el OH del carbono 5 con el grupo carbonilo del carbono 1, y se alcanza la forma, ¿verdad?, con esa reestructuración interna de las moléculas, se alcanza la forma del hexágono con el oxígeno ahí. Y, pues, fíjate, como tiene, pues, la forma del hexágono, es parecida a la del pirano, y esto sería una alfa, ya vamos a ver por qué es alfa, de ribofuranosa, ¿sí? Alfa de ribofuranosa y alfa de ribofuranosa. Si tú ves y comparas los dos dibujos, aquí tienes el beta, y aquí tienes el isomero beta. Fíjate la posición del OH. Cuando el OH de este carbono 1 está dibujado hacia abajo, es el carbono, ya vamos a ver por qué este es el carbono alfa, ¿no? En cambio, cuando está dibujado hacia arriba, se dice que está en enlace en beta. Cuando el OH del carbono 1 está dibujado hacia abajo, se dice que está en forma de alfa. Y cuando el OH del carbono 1 está dibujado hacia arriba, se dice que está en posición beta. ¿De acuerdo? Sí. Esto es una reacción intramolecular que se da entre los OHs y el grupo carbonilo del azúcar. Y es así que los azúcares, a partir de los 5 átomos de carbono, pueden tener la forma de piranos o furanos, ¿sí? Y para darle el nombre del azúcar, se van juntando las palabras. Es como el barquicho, que vas juntando palabras, no tienes otras palabras, sino que las vas juntando. Y por eso sale ribo, ribosa, 5 carbonos. Furanosa, furano, la forma pentagonal. Y osa es un azúcar, ¿no es cierto? Lleno de baches por todos los lados. Y en el otro caso sería de ribo piranosa. Pirano, 6 puntas. Furano, 5 puntas. Bien. ¿Duras? Vale, yo sigo avanzando. No hay dudas. Adelante y echamos. Entonces, fíjate, vamos a escribir esta forma de la, para la glucosa, ¿sí? Tengo la glucosa, que es la prevención difícil, ¿verdad? Carbono 1, fíjate, carbono 2, carbono 3, carbono 4, carbono 5, y carbono 6. Ahí el código está digno. Izquierda, derecha, no, derecha, izquierda, derecha, derecha. Perfecto. Luego, a la glucosa, lo que hago es ya no colocarle directamente por los enlaces como tal, sino pongo un enlace arriba, un enlace abajo, como es lógico en la hibridación SP3. Le giro los 90 grados, ¿verdad? Le pongo los ángulos de enlace, que son comunes, y es de ahí donde, fíjate, podemos ver, ¿no es cierto?, de que está muy cerca el carbono 6 con su OH del grupo carbonilo, o el carbono 5 con el OH del grupo carbonilo, ¿no? Y es ahí donde viene, donde viene la reacción. Y es ahí donde viene la reacción, que es la formación de un eniacetal, ¿no? La reacción entre un OH y un grupo carbonilo. La reacción de un OH y un grupo carbonilo. Y es así cuando, pues, es al reaccionar, ¿no es cierto?, el carbono 1 con el carbono 5, ¿verdad?, se te reestructura la molécula para el pan-pan, y pues el carbono 1, que antes contenía el grupo carbonilo, ahora tiene un OH. ¿Sí lo ves? Y ahora ya está en su forma piranosa, la glucosa, ¿de acuerdo? A esto se le conoce como proyecciones de Howard. A esto se le conoce como las proyecciones de Howard. ¿Sí? Entonces, fíjate, carbono 1, carbono 2, 3, 4 y 5, aquí está entre paréntesis del H y el OH, porque dependía si le dibujabas hacia abajo, alfa a lo H del carbono 1, o si le dibujabas hacia arriba, es beta, ¿no? ¿Sí? Entonces, fíjate, este es el carbono 1, carbono 2, 3, 4, 5 y 6, ¿sí? Eh, el carbono 2, que estaba dibujado a la derecha, el OH, ahora está dibujado en la parte abajo, ¿sí? Todo lo que es derecha, se lo dibuja luego en la parte de abajo. Y fíjate, el del carbono 3 y el del carbono, eh, sí, carbono 3, está dibujado en la izquierda, en la proyección de Howard se lo dibuja arriba. Arriba. ¿Sí? Por eso está aquí este OH de acá. El del carbono 4, no hay que pensar mucho, ¿no es cierto? Como está dibujado a la derecha, hay que dibujarlo hacia abajo. El del carbono 5, es donde se dio la reacción del hemia cetal, como explicamos en la anterior diapositiva, ¿no es cierto? Es por eso que el 5 está unido acá, con el carbono 1, a través del enlace de los hemia cetales. Sí, pues el del carbono 6, da igual hacia dónde le dibujes. ¿Sí? Y ya te digo, si estuviera dibujado el OH hacia abajo, alfa. Si estuviera dibujado el OH hacia arriba, beta. ¿Sí? En este carbono número 1. Y estas son las proyecciones de Howard, para la glucosa. ¿Sí? El nombre de esta molécula sería alfa de, si está dibujado para abajo el OH, alfa de glucopiranosa. Y ya está. Bien, ahí la tienes, ¿no? Bueno, esta es la fructosa, las proyecciones de Howard, ¿sí? Que es exactamente la misma, la misma idea, ¿no? Es exactamente la misma idea, eh, de la reacción del OH, con el, con el, el grupo carbonilo, pero en este caso del carbono 2, ¿no? En este caso, bueno, no miento, del carbono 5 con el carbono 2. Para llegar a tener, pues, lo que se conoce como, pues, la estructura furanosa o piranosa de nuestra glucosa, ¿no? ¿Dudas? ¿Inquietudes? Recordarán ustedes de que, al dibujarle en la proyección de Howard, ¿verdad? Al azúcar, si nosotros le ponemos, y dibujamos del OH del carbono 1 hacia abajo, estamos diciendo de que esto está en posición alfa. Si dibujamos del carbono, el OH del carbono 1 hacia arriba, estamos diciendo que está en posición beta, ¿de acuerdo? ¿Qué más? Y ya está. Alfa y beta. Esa capacidad de, de la azúcar, de, pues, tener el, hacia arriba o hacia abajo, ¿no es cierto? El OH, ¿sí? Imagínate, aquí lo tenemos dibujada a la glucosa, pero no, no escribiendo, no en forma de leña cetal, ¿verdad? Es por esto que se conocen estos azúcares, como azúcares reductores, ¿sí? Y este carbono, como lo dice la diapositiva, el carbono 1, sobre el cual está el OH, pues, es el carbono anomérico. Y ya estamos, ¿no? Y así, pues, hemos hablado de los hidratos de carbono, aldosas, cetosas, glucosa, fructosa, la forma pirano, la forma furano, y cómo se les dibuja cada uno de estos. Bien, chicos, hasta aquí el día de hoy. ¿Alguna duda, alguna pregunta? ¿Dudas, inquietudes? Profe, una pregunta. Dime. En esto, cuando teníamos la proyección de Fishery para hacer la reacción intermolecular, el tiro era 90 grados, pero ¿en qué sentido era? De la proyección de Fisher, o sea, de la forma lineal de Fisher, para llegar a la de Howard, es 90 grados, sí. Sí, pero en sentido horario. En sentido, sí, hacia la derecha, sentido horario. Ajá. Bien. Es por eso que todo lo que está dibujado a la derecha, después es hacia abajo, ¿no? Y todo lo que está dibujado a la izquierda, es después hacia arriba. Sí. Más preguntas, por favor, muchachos. In here. Sí. O sea, o sea, el cuerpo, este sintetiza, o sea, bueno, este, para sintetizar, me refiero a caps. O sea, como te digo, energía. Pero, este, ¿hace alguna diferencia que sea alfa o beta, por ejemplo, en el caso de la glucosa? Sí, claro, por supuesto. Hace una diferencia muy importante, si es que es alfa o es beta. Muy, muy importante, y eso lo vamos a ver más adelante, cuando hablemos de los disacáridos. Es muy importante ese carbono anomérico, ese carbono alfa, es súper importante. Y, sintetizar no es lo mismo que absorber. O sea, si quieres utilizar las dos palabras como, si quieres utilizar las dos palabras como sinónimos, mal. Absorber es una cosa, que es utilizarlo para las rutas metabólicas, mientras que sintetizar es formarlo, ¿no? nosotros no podemos formar azúcares. Las recibimos por dieta. ¿Sí? Más cosas. bien, bien, pues ya está. Igual que hicimos la semana pasada, bueno, no, en la última masterclass, le voy a hacer llegar a la, a Dennis Dayana, que debe estar por ahí, me imagino, ¿no? Dennis Dayana, mal donado, el enlace del Zoom, para que se conecten mañana a través, a través del Zoom, para la masterclass, ¿sí? Preguntas, no sé si ya tienen preparadas alguna pregunta, para el expositor de mañana, si no, si no las tienen ahora, pues envíenselas a Dennis Dayana, y pues que ella me las envíe a mí el día de hoy, pues para estar pendiente, a ver de las preguntas, ¿de acuerdo? Y nos veríamos, ya les digo, el día de mañana, en once en punto, y ya les voy a enviar el enlace de Zoom, para la masterclass de mañana. Eso es, señoritas, señores, si no hay más preguntas, yo me voy despidiendo. Un buen día, ¿no? Hasta luego.